Bueno, pues ahora estamos con Irina, propietaria de Z Sport, Amazona, ha venido desde Medina, que tiene los caballos, y nada más y nada menos que aquí en las cadenas. Cuéntanos qué caballos traes, qué vas a competir. Buenos días, vinimos con dos caballos, con armas balagos, donde vamos a competir en San Jorge e Inter 1, y bueno, hoy vamos a hacer nuestra primera prueba con mi esperanza, con Belconi. Vamos a salir en Clásica 1 y mañana en Clásica 2. Fenomenal. ¿Qué te parecen las instalaciones? Es la primera vez que vienes, ¿no?, a las cadenas. Sí, es primera vez y la verdad que me gustan mucho. Me gustan mucho, lo estábamos hablando hoy con Mané también, con mozos de Z Sport, que la verdad que nos gusta mucho, que todo es súper amplio por un lado, pero por otro lado todo es muy cerca, es muy cómodo. Nos gusta mucho y a los caballos también. Bueno, entonces volverás, ¿no? Seguro, segurísimo. Fenomenal, pues nada, mucha suerte para hoy y esperemos verte luego en la entrega de premios. Muchísimas gracias, ojalá. Gracias.